Buenas tardes con todos. Avísenme si me logran escuchar. Sí, me hice salud. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por aquellos que me informan. Muchísimas gracias. Vamos a compartirte nuevamente lo que habíamos estado trabajando. Espero que te haya alcanzado el tiempo para desarrollar tu actividad. Ahora, habíamos estado desarrollando nosotros este segundo momento del gobierno del general Odría, ¿no? Habíamos visto ya qué nombre tuvo este segundo momento del gobierno de Odría, llamado este momento gobierno constitucional. Que se va a dar desde el año 1950 hasta el año 1953, ¿no? Eso ya lo habíamos trabajado. Además, habíamos visto algunas de sus obras, ¿no? Que había desarrollado el presidente Odría. Me indican, por favor, aquellos que no lograron trabajar esta parte. A ver, si se apresuran. Ahí nos quedamos, ¿cierto? Acá. Ay, perdón, perdón. En esta parte nos quedamos. Ahí, no, tampoco. En la anterior, ahí. No, ya hemos visto sus lemas, hechos y no palabras, y luego salud, educación y trabajo. Hemos visto que este segundo momento se va a ver favorecido, ¿no? Económicamente, gracias a la guerra de Corea. Esta guerra de Corea va a hacer, pues, que el Perú pueda exportar, ¿no? Pueda sacar a la venta estas materias primas como el algodón, azúcar, minerales, lana, ¿no? Puedan llevar, ¿no? A diferentes países para poder vender. Y gracias a estas ventas, el Perú va a tener un auge económico, una bonanza económica. Además, pues, sabiendo que el Perú estaba tan bien económicamente, muchas empresas extranjeras van a querer invertir en el Perú. Van a querer ir a colocar su empresa acá en el Perú. Principalmente en el aspecto de, en el área de la minería. Y es por eso que va a crear el código de minería. ¿No? Va a establecer ciertas formas para aquellas empresas que quieran venir a invertir en el minería. Además, se va a traer a un economista muy importante de esa época, a Julius Klein. Y con ello estamos diciendo que se contrata a esta misión Klein para que dé propuestas de cómo utilizar este, este auge económico en beneficio del pueblo. Y es así como Julius Klein va a sugerir al Estado peruano que baje los impuestos para que la población pueda hacer empresa nacional, ¿no? Para que hayan empresas nacionales. Dentro del ochenio de Odría, perdón, dentro del ochenio de Odría, se va a otorgar el voto en las elecciones presidenciales para la mujer. La mujer ya puede votar, ya puede elegir al presidente. Ok, entonces hasta ahí nos habíamos quedado. Vamos a continuar. Siguiente obra. Usted puede seguir, puede continuar ahí debajo nomás. Ya. Puede continuar ahí debajo. Todos van junto conmigo, por favor. Muy bien. Va a crear la dirección general de gobierno. Esta dirección general de gobierno va a ser una entidad del Estado peruano conformado por policía. Y estos policías van a ser dirigidos por este señor, Alejandro Esparza Sañar. A Esparza Sañar tú se le acusa, en el Perú se le acusa, de que no era Odría el que gobernaba, sino que era él el que dirigía a Odría. Es por eso que a Odría se le presiona para que lo saque del poder, para que anule esta dirección general de gobierno. No es como un organismo que va dirigiendo, le va diciendo al presidente qué hacer, qué no hacer. Y el pueblo mismo le exige a Odría que saque a Sañar tú del gobierno, porque no está bien. Que a él lo han elegido como presidente, por lo tanto, Sañar tú debe retirarse. Y es así como Odría, pues, deja de lado esta dirección general, ¿no? Le quita el poder a Alejandro Esparza Sañar. ¿Qué va a hacer Odría? ¿Qué más de obras que hasta ahora han quedado en nuestro país? Va a impulsar la construcción de las grandes unidades escolares, ¿no? Las famosas grandes unidades escolares. O sea, colegios con grandes patios, con canchas de fútbol, de tenis, de básquet, ¿no? Colegios con piscina, colegios muy grandes, conocidos así como gran unidad escolar. Algunos de ellos, pues, los tenemos, ¿no? Ejemplo, el Colegio Alfonso Garte, el Colegio Bartolomé Herrera, etcétera, ¿no? Estas grandes unidades escolares son el símbolo del ochenio de Odría, ¿no? Si tú escuchas Odría, ya sabes que este señor fue el primero que empezó a crear estas grandes unidades escolares. Además, va a impulsar también la construcción, mira, del Estadio Nacional del Perú. Odría inicia la construcción del Estadio Nacional del Perú, del Ministerio de Trabajo, del Hospital Rebagliati también, el Hospital Militar, el antiguo local del Ministerio de Educación. O sea, esas obras que hasta ahora nosotros las podemos ver, las podemos conocer, esas obras fueron hechas durante el ochenio de Odría. Además, Odría se va a dedicar muchísimo a atender al trabajador. Es por ello que va a crear el Seguro Social del Empleado, ¿no? El Seguro Social y por ello para todos los empleados crea este hospital, ¿no? El Hospital del Empleado, el Hospital Edgardo Rebagliati, ¿no? Para todos aquellos trabajadores, empleados, les va a dar este hospital y además les va a proporcionar un Seguro Social. Mira desde qué época viene, ¿no? Desde qué época, desde el ochenio de Odría. Además, este es el momento, durante el gobierno de Odría, es el momento en que se va a dar la migración del campo a la ciudad, pero principalmente la ciudad de Lima. ¿Por qué? Recordemos que había dinero, había auge económico, había inversión extranjera, empresas que se estaban creando en la capital. Por lo tanto, había trabajo y la gente, el pueblo, la gente del campo principalmente, viene a la ciudad a trabajar. Y al venir a la ciudad, principalmente la ciudad de Lima, quiere decir que la población va a aumentar. Y por lo tanto, se va a dar este fenómeno conocido como cholificación. ¿Qué quiere decir? Que el poblador, que en ese entonces el poblador de campo, que era conocido como el Cholo, venía a vivir a Lima. Por lo tanto, Lima se estaba cholificando, ¿no? Era un término un poco despectivo que se le daba al poblador del campo en ese entonces. ¿Ok? Entonces, como había tanta gente, se empezaron a crear estas barriadas, estos asentamientos humanos. Y es por eso que la primera dama de ese entonces empieza a ayudar, a ayudar precisamente a esa población de los asentamientos humanos. Y es por ello que se va a crear la central de asistencia social. Esta central de asistencia social va a ser dirigida por la primera dama de ese entonces, doña María Delgado de Odría. Debido, pues, a que el gobierno de Odría había implementado toda una política de asistencia hacia el mismo pueblo. El pueblo era tan importante, por eso debía atenderlo. No solamente al pueblo de la ciudad, sino a la gente que venía del campo a la ciudad, ¿no? Y ahí habían, pues, estos programas de asistencia social, de ayuda, ¿no? Que se les brindaba comida, medicina, a toda esa gente que se ubicaba en los asentamientos humanos, ¿no? Este programa de asistencia social fue dirigido, ya lo hemos dicho, por la primera dama, doña María Delgado de Odría. ¿Me comunican, por favor, si es que lograron terminar ahí? No me esperé. Ya, yo los espero, pero sí avisándome, ¿ya? No se me pasa la hora y pienso que ya... Que no han terminado y yo sigo, sigo esperando. Mira, todas estas obras que se hizo durante el ochenio de Odría. Construcciones, fue el momento del boom de las construcciones. Fue este boom de las construcciones gracias al dinero que había en nuestro país. Gracias a esa bonanza económica que teníamos en nuestro país. Y gracias a ello, muchas empresas quisieron venir al Perú, ¿no? A trabajar, a invertir en las minerías, ¿no? Era un momento que... De gran esplendor económico. Pero vamos a ver que ese esplendor económico se va a acabar. Recordemos que ese auge económico lo hemos tenido gracias a ese asunto internacional, ¿no? La guerra de Corea. Gracias a ello, el Perú empieza a exportar materia prima que se necesitaba, ¿no? En otros lugares que no podían tenerlo. Entonces, al Perú le compraban, ¿no? Le compraban algodón, le compraban lana, le compraban minerales, ¿no? Todos estos minerales que fueron producto de ese auge también de la minería. Y gracias a ello, pues, nuestro Perú estaba muy bien económicamente. Y por eso es que se pudo realizar todas estas construcciones. Recordemos que un lema también de Le Guía, ¿no? Su segundo lema fue salud, educación y trabajo. Salud para el trabajador. Por eso es que construye hospitales. Salud para la gente del pueblo. Por eso es que se crea esta central de asistencia social. Educación. Por eso es que empieza a hacer la construcción de estas grandes unidades escolares. Entonces, el alumno de la secundaria decía, ya es acreedor, ¿no? Ya se le puede dar todas estas grandes construcciones, ¿no? Cancha de tenis, cancha de fútbol, piscinas, ¿no? Grandes colegios. Y trabajo, por supuesto. Era necesario que atendiera a este sector, ¿no? El presidente Odría. Y por eso es que inicia, pues, estas grandes construcciones, ¿ok? De esta manera, vamos terminando ya con las grandes obras que realizó el general Odría en su periodo de gobierno conocido como el Ocheni. ¿Me indicas, por favor, si logras trabajar? ¿Ya? También solo me falta lo de abajo, del creo seguro social del empleado. Ya, muy bien. Dayro, Andrew, Ingrid, Chris. Ya, muy bien. Carolina. Ailín. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es que llega a su fin este presidente. ¿Qué pasó con el presidente Odría? ¿Cómo es que termina este periodo de su mandato? Bueno, recordemos que el auge económico lo tuvimos gracias a la guerra de Corea. Acaba la guerra de Corea y ya los países ya no nos compran, ¿no? Esas materias primas que el Perú sacaba, ¿no? Que el Perú exportaba. Ya no hay comprador. Por lo tanto, se acabó la bonanza económica y vienen los problemas para hoy. Como ya no hay dinero, se va a producir una rebelión, ¿no? Contra esa ley de seguridad interior. Recordemos que esa ley de seguridad interior que era en contra de los apristas, ¿no? Los apristas mismos se van a organizar y va a haber una rebelión en contra de esa ley. Por lo tanto, Odría, en el año 1956, va a convocar a elecciones. Entonces, convoca a elecciones y nuevamente regresa al gobierno peruano un personaje que ya lo hemos estudiado. Don Manuel Prado Ugarteich, ¿no? ¿Recuerdan que hemos estudiado la primavera democrática? Y él, después de Benavides, llega al poder por primera vez. Su primer gobierno llega después del gobierno de Benavides, ¿cierto? Eso ya lo hemos estudiado, el primer gobierno de Prado Ugarteich. Ahora, nuevamente, se postula para las elecciones y gana Prado Ugarteich. Entonces, ahí tenemos un segundo gobierno de Prado Ugarteich, que es el que vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Ya tenemos ahí, mira, ¿ve? Odría convoca a las elecciones, sale del gobierno Odría y llega al poder, ¿no? Del gobierno peruano, don Manuel Prado Ugarteich, en el año 1956. En este periodo que vamos a estudiar la próxima clase, ¿no? He denominado la convivencia, el régimen de la convivencia. ¿Ok? Me indican, por favor, si lograron terminar. Me avisan. Vamos a hacer la corrección del libro. ¿Ok? Me imagino que ya terminaron, o ya se fueron, o sea, ya terminaron, a ver, Jean-Pierre, Antio, Carolina, Ingrid. A ver, muy bien, voy llamando y vas activando tu micrófono porque voy a pasar lista. No me contestas, no estás en la clase, ¿ok? Andrew, Areval. Entend. Ok, muy bien. Hoy estamos 13, ¿verdad? María Fernanda. Presente. Muy bien. Cristinosa. Cruz García. Presente, mi. Muy bien. Carolina. Carolina. ¿No está Carolina? Sí, mi. Ah, ya está Carolina. Carolina, ¿cuál es tu apellido, hija? Escobar. Escobar. ¿Brehan? ¿Cómo es Brehan? Lázaro. A ver, Brehan o Brian, ¿cómo es? A ver, indíqueme. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia Brian Lázaro. Brian. Ah, ya, muy bien. Brian Lázaro. Muy bien. ¿Quién más tenemos por acá? Dayron. ¿Se encuentra Dayron? Dígame presente o solo está su nombre. Nada. Ingrid, pareja. Presente. Joaquín Lullo. Presente. Ailín Cayo. Ailín Cayo. Muy bien. ¿Y Cris? Presente. ¿Cuál es su apellido, Cris? Mendoza. Mendoza. Muy bien. Ok. Así como has activado tu micrófono para decirme presente, cuando te llame para la pregunta lo vas a activar también rapidito. A ver. Sí, podría poner la anterior diapositiva. Es que me olvidé una palabra. Ya. A ver, vamos a mirar. Esa. ¿Esa me ha pedido? Sí. Ok. Ahora sí. Página del libro. Página. A ver. Ya. Ya. 198, chicos. Rapidito, que se nos va el tiempo. 198. Ya. Con su librito en la mano. Página 198. A ver, señorita Ingrid Pareja. ¿Contra quién fue la revolución restauradora de Arequipa? Eso ya está resuelto. Ya lo tienen en su libro trabajado. ¿No? La media hora que quedó era para trabajar esas preguntas. A ver, Ingrid Pareja. ¿Qué? 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 Active su micrófono, Ingrid. Y primera pregunta. ¿Contra quién fue la revolución restauradora de Arequipa? ¿Contra? 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 A ver, parece ser que no lo ha trabajado. ¿Contra José Luis Bustamante y Rivero? Perfecto. ¿Contra José Luis Bustamante y Rivero? ¿Quién me dio la respuesta? Jean Pierre. Ah, sí. Ok. Cruz García, ¿cierto? Muy bien. ¿Contra José Luis Bustamante y Rivero? Chicos de sexto grado, la media hora que tú tienes es para trabajar las preguntas que te indico, ¿ok? No es solamente conectar tu nombre a la clase y decir ya estoy presente. No. En esa media hora tienes tú la actividad que se te indica para desarrollar. De esa manera, regresando al siguiente tiempo, la pregunta que yo te hago debe responder porque lo tienes en tu libro, lo tienes en tu cuaderno. Por lo tanto, no hay justificación. Que no lo sé, que no lo pude hacer. No hay justificación. ¿Ya? Y ahí te estoy calificando. Ok. Vamos a la número dos. ¿Qué acontecimiento internacional ocurrió durante lo Chenin? Ailin Kayun. ¿Ya? ¿Qué acontecimiento internacional ocurrió durante lo Chenin? ¿Cuál fue ese acontecimiento que va a dar el auge económico al Perú? Ailin. Nada. Está dormida también Ailin. A ver. ¿A quién le preguntamos? Joaquín. ¿Qué acontecimiento internacional ocurrió durante lo Cheninio? A ver, Joaquín. ¿Cuál es ese acontecimiento internacional que gracias a ello vamos a tener nosotros auge económico? Nada. Joaquín tampoco está en la clase. Vamos a borrarlo de la lista entonces. ¿Cuál es el acontecimiento internacional? ¿Cuál es el acontecimiento internacional? La guerra de Corea. Perfecto. Perfecto. La guerra de Corea, ¿cierto? Chicos, la información que yo les traigo prácticamente son las respuestas a lo que se les pide en el trabajo del libro. Está todo precisado. Y de ahí yo les voy explicando. ¿Cuál es el acontecimiento internacional, que surge y favorece al Perú es la guerra de Corea. ¿Quién me dio la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Ok. Vamos a la tres. ¿Qué materias primas exportó nuestro país durante lo Cheninio? ¿Quién tiene la respuesta? Active su micrófono rápido. A ver. ¿Qué materias primas se exportaron? Algodón, azúcar, minerales y lana. Perfecto. Algodón, azúcar, minerales y lana. ¿Quién me dio la respuesta? Pareja, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Algodón, azúcar, minerales y lana. Siguiente pregunta. ¿Qué misión económica llegó durante el Ochenio? ¿Cuál fue la misión que vino al Perú para...? Misión Klein. Perfecto. Muy bien, Carolina. La misión Klein. Vino al Perú para sugerir qué hacer con tanto ingreso económico. Ok. Siguiente. Respecto al Ochenio de Odría, define con tus propias palabras. Revolución restauradora. ¿Qué es revolución restauradora? Vamos a ponerlo por acá. Ahí lo está. ¿Qué es la revolución restauradora? Un grupo, ¿cierto? Un grupo de personas que va a dar golpe de estado. Ya, entonces vamos definiendo. ¿Qué es revolución restauradora? Un grupo de personas que van a dar golpe de estado. Ok. Si queremos ser más precisos. ¿A quién te le da el golpe de estado? Abustamán de Rivera. Todos ahí junto conmigo. ¿Qué es bajada al llano? ¿Qué es bajada al llano? A ver, lo tenemos por acá. ¿Qué es la bajada al llano? Lo hemos explicado. Se conoce como bajada al llano a la renuncia que hace. ¿Qué presidente? Odría. ¿No? Odría. Entonces, renuncia de Odría a la presidencia de la junta de gobierno. Renuncia de Odría a la presidencia de la junta de gobierno. Todos junto conmigo. Vamos a la siguiente. Me dice, ¿qué es código de minería? Eso lo tienen ahí en la pantalla. A ver, ¿quién lo responde? ¿Qué es código de minería? Es un conjunto de normas. ¿Para qué? Para fomentar las inversiones de capitales extranjeros mediante la entrega de concesiones en minas. Perfecto. Y vamos a resumirlo, ¿cierto? Conjunto de normas. Conjunto de normas para las empresas mineras. Conjunto de normas para las empresas mineras. ¿Ok? Mis disculpen, escuché con la bajada de llano. Ya, la bajada de llano viene a ser la renuncia, la renuncia de Odría a la presidencia de la junta de gobierno. Ok, ahora sí me dicen localiza. ¿Dónde se inició la revolución restauradora de Odría? ¿En qué departamento? ¿En qué región? ¿En Arequipa? ¿En Arequipa? En Arequipa, muy bien. En Arequipa. Ok. Coloca ahí el nombrecito. Arequipa. ¿De qué país era la embajada donde fue Aya de la Torre? ¿De qué país era? A ver, chicos, ¿de qué país era la embajada donde se asiló Aya de la Torre? ¿Nada? ¿Lo tienen ahí en sus apuntes? Colombia. Colombia, cierto, de Colombia. Muy bien. Te he puesto el mapa para poder mirar. Te he puesto el libro, perdón, para poder mirar el mapita, ¿sí? Entonces, esas dos respuestas que tú has dado tienes que ubicarlas. A lo vamos a ubicar en Arequipa. Arequipa. Ok. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí. ¿Cierto? Aquí vamos a escribir la letra A. Ok. La A lo tienes ahí, en Arequipa. Luego dice, ¿de qué país? ¿De qué país era la embajada en la que Aya de la Torre se asiló? Colombia. Está más levantada la pregunta. O sea, si lo hay en Colombia, entonces lo vamos a colocar por aquí, Colombia. Ok. Así debe estar tu mapita. Muy bien. Muy bien. Vamos ya terminando con esa parte. Ahora me dice, vamos a las preguntas de marcar. ¿Ya chicos? Vamos a las preguntas de marcar. Luego la próxima clase vamos a corregir el peruanito informador. Vamos a las preguntas de marcar. ¿Quiénes fueron detenidos durante el gobierno de Odría? Odría, mira, va a empezar una persecución política. Va a arrestar y va a enjuiciar a los apristas y a los comunistas. Entonces, ¿tienes alguna respuesta que diga apristas y comunistas? A ver, fíjate. ¿Cuál sería la alternativa entonces? La D. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a la dos. ¿Cuál fue el país en cuya embajada se asiló Haya de la Torre? Colombia. Perfecto. En Colombia. Muy bien. Chicos, a ver la respuesta. Activen rápido su micrófono, ¿ya? ¿Quién fue el presidente peruano que dio la ley de seguridad interior? ¿De quién estamos hablando? Odría. Odría, ¿cierto? Ahí está la respuesta, la número tres. Odría. Cuatro. ¿Quién llegó a tomar el poder mediante la revolución restauradora? José Luis Bustamante y Rivero. No, porque la revolución restauradora trae abajo el gobierno de Bustamante y Rivero. Haya de la Torre. Odría, ¿cierto? Odría toma el poder, ¿no? Odría era quien había organizado toda esta revolución restauradora, ¿no? Vamos a la cinco. Pregunta cinco. ¿Qué acontecimiento internacional favoreció el gobierno de Odría? Guerra de Corea. Perfecto. La guerra de Corea. Muy bien. ¿Qué misión económica llegó durante el Ochenio? Ley. Perfecto. Muy bien. El gran auge económico de 1950 a 1952 que permitió el gobierno de Manuel a Odría la construcción de numerosas obras públicas estuvo originada, ¿por qué? A ver, en este momento va a aumentar las exportaciones. Por lo tanto, el auge económico se debe al aumento significativo de nuestras exportaciones. Gracias a ello, vamos a poder tener dinero en el Perú. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, búsquenla. Sí. A ver, ¿la encontraron? Nada. A ver. ¿La b? Claro, exacto. La b. Muy bien, Carolina. Muy bien. El aumento significativo de nuestras exportaciones. Perfecto. Vamos a la ocho. La ley de seguridad interior promulgada por Manuel a Odría tuvo como objetivo, ¿cuál fue el objetivo de la ley de seguridad interior? Lo tienes en tu cuaderno también. Y en tu pantalla también lo tienes, ¿sabes? ¿Cuál fue el objetivo de la ley de seguridad interior? Neutralizar a la oposición. Perfecto. Muy bien, señorita Espinosa. Muy bien. Neutralizar a la oposición. Pasamos a la nueve. El gobierno del general Manuel Odría dispuso de cuantiosos fondos fiscales, o sea, ingreso, dinero económico, que facilitaron la realización de un vasto plan de obras públicas y de impulso a la educación. Dicho, dicha bonanza económica estuvo favorecida por la... Guerra de Corea librada entre 1950 y 1953. Perfecto. Muy bien. Nuevamente. Espinosa. Muy bien. Guerra de Corea librada entre 1950 y 1953. Diez. Realizó la bajada al llano. ¿Quién? Odría. Perfecto. Manuel A. Odría, señorita Carolina. Muy bien. Manuel A. Odría. ¿Ok? Te voy a dejar una actividad. Voy a dejar de compartir esto. Y vamos a compartir nuevamente. Ya. Este peruanito informador que tú tienes acá debe estar hecho porque esto quedó para esta, para este blog. ¿Cierto? Lo revisamos en la próxima clase y ya no nos va a dar tiempo. ¿Ya? Vas a trabajar Ochenio, el Ochenio parte 2, porque esto ya lo hemos desarrollado en el cuaderno. Todo lo que tienes aquí del Ochenio parte 2, toda la actividad del Ochenio parte 2, lo vas a trabajar el fin de semana para el próximo lunes. ¿No? ¿Quién resultó ganador en las elecciones de 1956? Ya lo hemos visto. ¿Quién fue ganador? ¿Quién fue ganador solo retroalimentación? Todo, todo, toda la actividad. Todo. Ya. Este ya hemos dado la respuesta. ¿Quién es el ganador? Ya lo hemos dado la respuesta. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo gobernó Odría? ¿Cuánto? ¿Siete, ocho? Ocho años. Ocho años. Perfecto. ¿En qué región se ubica el hospital Rebaglias? Lo tenemos nosotros. ¿En qué región? La región Lima. ¿Cierto? ¿Qué fueron las G? ¿Qué fueron? Grandes unidades escolares. ¿No? Ya lo hemos trabajado también. Acá. El verdadero falso. También lo vas a desarrollar. ¿Quién presidió la Central de Asistencia Social? ¿El Ian Card? No. Por lo tanto, es falso. ¿Ya? Y así vas a ir desarrollando. Todo el trabajando en clase. Toda la retroalimentación. Hasta la página 203. Y, no, 204 termina. Hasta la 204. Y la próxima clase lo corregimos. ¿Ok, jóvenes? Está bien facilita esa actividad. ¿Por qué? Porque toda la información la tienes en el cuaderno. Esa es la importancia de tener tu cuaderno ordenado. ¿Ya? Para que tú puedas ir buscando respuestas. Ahí nos vamos a quedar. Nos hemos pasado ya el tiempo. Ahí nos vamos a quedar. Hasta el próximo lunes. Hasta luego, chicos del sexto grado. Nos vemos. Hasta el próximo lunes. Adiós. Adiós. Chao, chao.